Este instante Con Wolfgang Kellert Buenos días, alegría. Buenos días, alegría. Tengo hoy un gran capítulo, bastante inspirador. Me ha causado al menos esa sensación cuando lo he escrito. Y espero que esta vez también pueda darles una ayudita a quienes nos están viendo en esta charla o escuchando también por internet o por la televisión. Para ingresar un poco al tema, quería mencionarles que, por ejemplo, las películas son un gran ejemplo a través de sus historias, de sus guiones. Son un gran ejemplo de mostrarnos a gente común, común y corriente, como se dice. Pero te lo muestran de manera tan especial que aprecias lo no común en lo común de la gente. O directamente apreciamos vivencias, experiencias no comunes, extraordinarias, en gente común, en gente coordinaria, por decirlo así. Esa es la magia del cine que nos muestra eso, que hace que nos adentremos en el personaje y podamos ver esas cosas. También podemos ver, maravillarnos con historias extraordinarias a través de libros, a través de las narraciones que nos transportan y nos vuelven observadores silenciosos de una historia, de una situación, de una vida. Y son esas personas comunes, con sus ejemplos de vida extraordinarias, ejemplos extraordinarios, que normalmente suelen inspirarnos. ¿Y qué es? ¿Qué sería un poco inspirarnos? La inspiración es aquella, ¿cómo puedo denominarlo? Aquella situación que de pronto te ilumina, te mueve. Es una experiencia que realmente es muy especial, porque aparentemente no es de todos los días, ya que la inspiración te da audacia, te da vigor, te da voluntad, te da fortaleza, te da ánimo. En fin, muchas cosas te da la inspiración, que es una especie de conexión que te hace ver las cosas, la vida, las personas, la naturaleza, en fin, te la hace ver con otros ojos. Comprendes de manera mucho más profunda algunas situaciones sin tener que pasarla a través de un proceso de pensamiento. Y justamente pensamos que el concepto de inspiración no es algo común, porque cuando hablamos de inspiración pensamos que esta tiene que ver con artistas, con creativos, o tiene que ver con gente realmente especial. Y es por eso que son tan inspiradores, porque no son comunes. Y al día a día, en el día a día, normalmente vemos situaciones o personas inspiradoras en distinta índole, porque no todos percibimos la misma inspiración de la misma manera. Pero, una vez más, nos motivamos, nos inspiramos en función a lo que vemos en las noticias, en las películas, en fin, en los libros, es algo que lo vivimos, como les decía, todos los días. Pero, no necesariamente nos quedamos con la inspiración. Muchas veces lo tomamos como algo bonito, algo anecdótico, una historia maravillosa, que ahí queda para contarla en el tecito o en la cena, pero parecería que ahí queda. Porque sigue siendo algo ajeno a nosotros. Algo que le pertenece a otra persona. Pero no nos damos cuenta que, si bien mucha gente se deleita a través de libros y obras y películas con motivos inspiradores, no nos hemos dado cuenta que los resultados de una inspiración normalmente mueve el mundo. Normalmente toca corazones. Una gran inspiración normalmente salva vidas o cambia vidas, que a veces en el fondo es lo mismo, que te cambian la vida, te la salvaron. Y realmente, cuando hay una acción a raíz de una inspiración, podemos decir que es algo grandioso en la vida de alguien, o su impacto en la cultura de algún país o en la sociedad, en cualquier sociedad. Entonces, basándome en esta introducción, yo les hago una pregunta. ¿Qué inspiración tiene tu vida? ¿Qué te inspira? ¿Qué es aquello que ha inspirado tu forma de vivir? Pero entrando profundamente, porque sé que alguna persona me puede decir, mi hijo inspira mi vida. Él me mueve por él vivo. Él me inspira todos los días. Está bien, esa es una dicha que muchos padres y madres tienen, inclusive tíos como yo. Pero, yendo a la parte más profunda, una vez más, ¿qué inspira tu vida? ¿A raíz de qué vives? Y doy el ejemplo. Mucha gente, ¿qué pasa con mucha gente? Vive su vida en base a un pensamiento lógico. ¿Y qué sería ese pensamiento lógico? Es que hacemos nuestra vida en función a lo que muchos también hacen. Es decir, usamos nuestro discernimiento y estudiamos. Nos hacemos profesionales, nos ganamos el sustento, nos ganamos el par. Buscamos una pareja con quien compartir nuestras vidas. Y, en base a eso, en base a un poco a esa lógica, realizamos nuestra vida así hasta tener descendencia, tener nuestra jubilación y algún rato partir de este planeta. Tratamos de alguna manera, como les decía, de realizarnos en esta vida con esa lógica. Y, yo pregunto un poco, pero ¿cuál es la diferencia entre esa vida adoptada lógicamente, motivación más, motivación menos, pero qué diferencia hay cuando uno vive una vida sensata, medianamente dividida en cordura, que puede dar como resultado una vida tranquila, inclusive cómoda, podemos decir hasta feliz? ¿Por qué has vivido dentro de ese marco de cordura y sentido común? ¿En qué se diferencia esa vida, cuyo resultado acabo de mencionar, con tranquilidad, felicidad, todo eso, con una vida que ha sido el fruto de una gran inspiración? El detalle es que la primera, sin ser peyorativo, se basa en función a nuestros pensamientos, a nuestra lógica. Así funciona nuestra vida. Pero la vida basada en la inspiración se basa en el corazón, en el alma, en el espíritu, como quieras llamarlo. Y todos estos conceptos, alma, espíritu, corazón, como quieras llamarlo, tienen un sentido, tienen, mejor dicho, un mínimo común denominador, que hasta podría sonar muy trillado. Pero ese mínimo común denominador es simplemente puro amor. Pero, inclusive, tenemos a veces el concepto de amor un poco tergiversado, ¿no? Pensamos que es más amor de pareja, más amor de padres, más amor fraternal, etcétera, etcétera. Y tal vez, desde ese, desde esa óptica, casi no pensemos nunca en lo que es inspiración, porque una vez más, repito, pensamos que esto es algo ajeno a nosotros, porque nos consideran las personas del promedio, líneas generales, común y corriente, con virtudes y defectos, que tienen aspiraciones, que tienen sus cosas, pero inspiración, sí, bueno, hay cosas que me inspiran, sí, hay cosas que me mueven un poco, pero yo vivir una vida inspirada, hasta nunca me lo he preguntado, porque normalmente he estado viviendo esa secuencia lógica que hace el común de la gente. Pero, yo quiero comentarte que la inspiración como tal, una vez más, no es un proceso mental, por más que alguien diga, pero es un proceso creativo, evidentemente, no necesariamente creativo, mejor dicho, pero la mente, no digo que es un proceso mental, porque la mente, ayuda en el proceso de la inspiración, pero la inspiración viene, de cualquier lado, a cualquier persona, y de una manera, mucho más profunda, como les decía, llaman la alma, corazón, espíritu, etcétera, etcétera. Y para demostrar, bueno, tampoco estoy descubriendo café con leche, pero para demostrar, cómo personas comunes y corrientes, sin ni siquiera estudios, o lo que fuere, realmente pueden tener experiencias inspiradoras, para ellos mismos, como para nosotros también. Y con esto, quiero hacer énfasis en, cuán dejados estamos con nuestras vidas, preocupados en niñedades. Voy a contarles un par de historias, tal vez, alguno de ustedes las conozca, y voy a empezar por una historia, de una muchacha, que en 1994, hubo un tremendo genocidio, en Ruanda. Hubo un genocidio, donde hubo dos, una pelea entre, dos etnias, los Hutus y los Tutsis, los primeros mataron, a los segundos, percibieron masacre, millones de muertes. Y entre esas víctimas, una muchacha, por querer salvar su vida, que se llama, Inmaculi Ilibagiza, optó por ocultarse, en la casa de un pastor, durante tres meses, sin salir. Y se ocultó en el baño. Imagínense, tres meses en el baño, sin salir. Eso no es lo peor. Ese baño, medía uno veinte, por noventa centímetros. Imagínense, pequeño baño, tres meses, sin salir. Y eso, no es lo peor. Lo peor es que estuvo, en ese baño, de esas dimensiones, durante tres meses, sin salir, con siete personas más. Imagínense. ¿Y qué era lo terrible, para ella, vivir en una, constante paranoia, porque, lo que la separaba, de la muerte, era una, pared, de madera, y estuco, y eso, de menos de una pulgada. Imagínense, estar a esa distancia, de lo que ella escuchaba, los gritos, de los asesinos, que la llamaban, por su nombre, buscándola, para matarla. Teniendo, tal vez, que algún balazo, cruce, la pared del baño, tomando en cuenta, que, ella tenía, fiebres, de 40 grados, en un baño, con siete personas. Además, una muchacha, que medía, un 80. Imagínense, esa parte dura. Entonces, buena mujer, como muy corriente, como Macfilly, estaba claro, que, pues, odiaba, a los malos, de la película, a los asesinos, y no optó, optó, mejor dicho, por algo esperanzador, para ella, que era, orar. Entonces, cuando estaba rezando, por su vida, implorando, de pronto, dice, ¿cómo es posible, que yo le pida esto a Dios, cuando odio, a todos los que están afuera? ¿Qué clase de entrega, de comunicación, hay con Dios, cuando yo estoy odiando a otras personas? Y, aparentemente, lo que rebasó el vaso, fue que, a través de esa pared, tan delgada, escuchó un día, cómo mataban a una bebé. Entonces, está claro, que ella decía, oye, ¿cómo puede haber tanta crueldad? ¿Cómo puede haber, dos tipos, que hacen esto? Por Dios. Y cuando hacía este juicio, de pronto, escuchó una voz, en su interior, llámalo Dios, llámalo Jesús, llámalo lo que fuere, que decía, ellos también son mis hijos, y la bebé, está ahora conmigo. Entonces, eso fue el gran clic, para Imakuni, porque decía, todos son hijos de Dios, y todos merecemos el perdón. Cuando salió, de su escondite, esta mujer, toda su familia, salvo un hermano, había sido cruelmente asesinada, toda la familia. Y no solo toda la familia, sino todos sus vecinos, todos sus compañeros de escuela, todos cruelmente asesinados, no solo asesinados. Y todos sus bienes materiales, fueron destruidos. Entonces, esta mujer, gritó, lloró, despotricos, pero perdonó. Y ella sabía, que la única manera, de evitar, estas, secuelas, estas venganzas, era dejándolo ahí, perdonando. Porque hay mucha gente, que confunde, venganza con justicia. No hay una línea muy delicada, entre la justicia y la venganza. Y para evitar, ella, esto, optó simplemente por perdonar. Ella no sobrevivió a un holocausto, a una guerra, sino que sobrevivió al odio. Imagínense el concepto, sobrevivir al odio. Todo lo que pasó. Esta mujer después, escribió, un libro, el año 2006, que es su historia, justamente. Ahora, ella, viaja por el mundo, contando su historia. a quien quiera escucharla. Y, hace énfasis, en la importancia, de perdonar, de dejar las cosas atrás. Y ella, ha vivido en carne propia, algo que, no todos, tal vez, puedan, soportar. Y cuando paramos, un ratito, en ver el ejemplo, de Immaculie, y volvemos a la realidad, y recordamos, por qué no estamos, haciendo lío, nuestra vida, que no me haya amado, mi pareja, que mi marido, no ha traído el pollo, que, te empieza, a hacer la vida, cuadritos, por nimiedades. En eso, se, enfrascan, tus pensamientos, y uno, se estanca en eso. Pero, historias inspiradoras, como esta mujer, que después de estar, tres meses, en un baño, de pesar 52 kilos, salió con 29, desnutrida, enferma, adolorida en el corazón. Imagínense, cuán duro ha sido para ella. Y usó esta inspiradora historia, ahora para ella difundir en el mundo este mensaje. Ella es locutora, como les digo actualmente. Su libro, para quienes les interesa, se llama Sobrevivir, para contarlo, descubrir a Dios en medio del holocausto ruandés. Maravillosa historia. Y así como ha habido una persona común y corriente, como en Maciuli, que tuvo una experiencia inspiradora, por su propia voluntad, porque ella decidió perdonar, y hacer de esta experiencia algo extraordinario, que no un trauma. Hubieron en el mundo, y hay en el mundo, muchas personas inspiradoras, unas más anónimas que otras. Una experiencia, que ha quedado en el anonimato, hasta hace muy poco tiempo, es la de la polaca Irene Zentler. Tal vez muchos la conozcan, se ha hecho una película de ella. Irene se hizo famosa muchos años después, porque ella se encargó, ella vivió el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, y la se encargó de salvar a 2,500 niños, de que fueran asesinados, de que fueran enviados a las cámaras de ejecución. Y para ella era una labor muy dura, porque tenía que hablar con los padres, y decirles, o me das tu agua, o tal vez muera. Dámela, para que yo la lleve a un lugar a sal. Imagínense el doble dolor, de aquellos padres, que tenían que desprenderse de sus guaguas. ¿Y cómo hacía esta mujer para liberar a las guaguas? En ataúdes, en cajas de herramienta, en basureros, en sacos. Todo era válido para sacarlas del peligro del infierno. Y está claro que era un trabajo absolutamente secreto, oculto. Y más bien tuvo ella la dicha de poder salvar a más de 2,500 niños. Un día la pescaron. Y solo le rompieron las piernas y los pies, obligándola a confesar. Y nunca confesó, ni dónde estaban los niños, ni quiénes la habían colaborado. Pasó la guerra. Y años después, anciana ella, lisiada, está claro. Era anónima. Gracias al internet y a un estudio de unos muchachos que salió a la luz su historia. Otras historias, una pequeña historia inspiradora que no tiene que ver con otras personas, pero sí también del holocausto, muy dura, es la correspondiente a Edith Eva Pégar. Ella cuando era muy niña, igual estuvo en la guerra. Y sabían que bailaba. Entonces, más de una vez, el famoso Joseph Mengele, uno de los más tremendos nazis de esa época, le pedía bailar para él, para un grupo de nazis. Ella dice 6 años. Y ella bailaba. Y cuando bailaba, ella se imaginaba que estaba bailando la obra de Romeo y Julieta frente a un gran público. ¿Y cuál era su inspiración? Ella decía, si sobrevivo hoy, mañana, seré libre. Imagínense, ese estado, el asesino, uno de los más terribles frente tuyo, que te debía bailar. Y si no le gustaba, tal vez, chao. Tiempo después, Edith fue rescatado de una pila de cadáveres, porque pensaban que estaba muerta ya. Pero desnutrida, lo inconsciente, además, en un lugar putrefacto, la rescataron. Ella también da su testimonio actualmente. Y como ellas, muchas personas comunes y corrientes vivieron en el Oracosto, dieron su vida, dieron su tiempo. Famoso Oscar Schindler, la famosa Anna Frank, que no lo logró. Elizabeth Aidenbentz, en fin, hay muchos. Inclusive, hay otro tipo de héroes inspiradores. Para no citar tanto un poco esta parte de tragedia, tenemos un Gandhi. Es más famoso, sí, pero si uno conoce la historia de Gandhi, él era una persona, llamémosla, común y corriente, buscándose la vida hasta que un día lo botan del tren por una cuestión de racismo. y ahí, con sus pichas en el pasillo en el andén, botado, decidió hacer algo al respecto y movilizó más de 300 millones de hindúes. Con la no violencia, además. O una heresa de Calcuta que se enfrentó a la misma iglesia, bueno, enfrentar es un decir, porque los estatutos, voy a dar un nombre, no la dejaban atender fuera del convento. O sea, los desvalidos que estaban afuera, lo siento, tú eres de aquí, perteneces a este lugar. Apeló hasta que, bueno, se salió con la suya. Y bueno, hoy todos conocemos la historia de Elizabeth, digo, de la madre Teresa de Calcuta. Y hay una frase muy linda de ella que decía, yo solo soy un lápiz en las manos de Dios, pero él es el que escribe. Entonces, una vez más, hay muchas personas, pero muchas personas actualmente y de antaño, que realmente sus vidas han sido inspiradoras y han tenido un gran motivo de inspiración para vivir. Y tenemos muchos héroes, ¿no?, entre ellos, enfermeras, doctores, inclusive bienhechores que aportan económicamente a causas distintas y que realmente ellos son motivos de inspiración. Y como les decía, la inspiración no es, pues, propiedad de alguien. La inspiración puede venir de cualquiera. ¿Alguien ha visto la película Ratatouille? ¿Qué decía ahí el cocinero? Él decía que cualquiera podía cocinar, ¿no? Y el que era crítico o gastronómico al principio decía, no, no, cualquiera puede cocinar. Hasta que se dio cuenta que cuando él decía cualquiera, se refería a que no cualquiera persona puede ser un artista, pero sí un artista puede venir de cualquier lado. Y eso es lo que pasa con nosotros en el tema de la inspiración. Esa inspiración puede venir desde un Dalai Lama hasta el hijo de un carpintero que mueve mundos de personas con frases, con experiencias de vida, con ejemplos de vida. Y eso me recuerda a una historia en Arpas Eternas para quienes han leído. Para quienes no conocen Arpas Eternas es una obra en la que se habla del Maestro Jesús y sus apóstoles. Nada ligado a la Biblia o al cristianismo tradicional, por lo que puede ser sujeto a a veces verdad o no. Pero más allá de que sea verdad o no lo que está en Arpas, el ejemplo para mí es maravilloso. y hay una parte si no me equivoco es Arpas 4 donde uno de los apóstoles está con Baltasar que es uno de los magos quejándose de Judas, ¿no? obviamente como se ha quejado de Judas. Y él le dice ¿sabes qué? Judas es el que mejor ejemplo da de amor al Cristo. ¿Por qué? Porque este hombre según la autora una manera de pagar sus culpas según este libro Judas sería refugiado en los muladares y ¿qué había en los muladares? Era como que el basurero de los cadáveres o de los enfermos ya por morirse los botaban de una vez y que termine morirse. ¿Y qué hacía Judas? Este Judas de esta historia le peleaba a los perros el cadáver para darle santa sepultura. Entonces Baltasar le decía a Sebeo si no me equivoco ¿qué mayor muestra de amor de inspiración que sea el único que se preocupe por cadáveres olvidados sólo para darles santa sepultura? Ni los familiares ni nadie él se brindó para hacer ese trabajo. Además de peleárselo a los perros. Entonces yo personalmente más allá de que sea ficticio o sea verdadero para mí obras como la de este personaje son absolutamente inspiradoras absolutamente dedicadas a un prójimo aunque éste ya no viva. Una vez más no importa si esta historia de Judas es verdad o no creo que aprendemos mucho de la vida incluso con cuentitos que no son ciertos pero que nos ayudan a entender la vida. Pero creo que cuando hay esta inspiración si bien nos enseñan a prepararnos para enfrentar la vida creo que la inspiración te lleva a vivir una vida sin estar preparado y eso es lo mágico por lo que te mueve es la inspiración no la lógica y que te había movido durante mucho tiempo en tu vida. ¿Cuándo surge esa inspiración en una persona? Puedes llamarlo también iluminación y esta inspiración además surge en distinta intensidad con distintas intensidades. la pregunta es ¿cuán abierto estás tú a escuchar ese sonido inspirador dentro tuyo? Muchas veces te lo tapa la lógica dices no hagas eso no va a funcionar y uno se autosabotea lo que fue de pronto una idea inspiradora maravillosa de corazón la cabeza es la que dice no está que se te pase y sigues trabajando en lo tuyo. Entonces volviendo al tema ¿de dónde surge la inspiración? Para mí surge del sentido si bien puede surgir en cualquier momento inesperado está claro pero si queremos hacerlo consciente para mí la inspiración surge de estar absolutamente consciente en el aquí y en el ahora en el momento presente donde tu cabeza no se está yendo ni al futuro ni al pasado simplemente está centrándose en sí mismo en el momento donde observa las cosas sin juzgarlas donde se abstiene de reaccionar sino solamente de observar cuando tu mente se aquieta es cuando se produce esa conexión que no sabes a dónde te lleva que es maravillosa que es iluminadora que es inclusive inexplicable y esa inspiración me ha notado aquí un chanchulito y esa inspiración te enseña a amar te enseña a cambiar conductas te enseña a obrar por encima de la cordura de la supuesta cordura por encima de la cultura es decir te mueve en rangos fuera de lo común y además te enseña esta inspiración te enseña a dar la vida inclusive o a dar toda tu vida en pos de algo te da una razón de ser mucho más profunda que no tiene lógica que no pasa por orientación vocacional da por otro lado y esta inspiración enseña que todos vivimos experiencias y milagres que todos necesitamos aliento que todos necesitamos apoyo todos necesitamos consuelo todos necesitamos ayuda no importa tu raza tu etnia tu color tu peso tu clase social nada de eso importa cuando uno está inspirado te enseña te muestra lo importante que es leer la vida de los demás es decir ojear los corazones de los demás cuando uno echa en inspiración ve a las personas no con etiquetas sino como almas afines es por eso cuando vemos una película nos metemos tanto en la psiquis del personaje que nos mueve tremendamente el corazón y eso es lo que no hacemos normalmente en el día a día porque estamos tan distraídos en llevar el dinero a casa en cuidar de la familia en superarnos en fin tan distraídos en lo que hoy le hago ese pan y circo que no nos damos tiempo para inspirarnos y una vez más para quienes no lo han escuchado cuando digo pan y circo la gran una gran mayoría de las personas solo se abogan a trabajar cumplir su rol en la sociedad a alimentarse y a distraerse ha habido tanto trabajo que es bueno una distraccióncita a veces esa distraccióncita se vuelve obsesiva a tal extremo que uno cuando va a cerrar los ojos más de una vez lo he dicho lo último que ve son las noticias o una película X y se duerme en el cansancio o con el televisor prendido pero nunca ha tenido tiempo para verse a sí mismo que ha hecho ese día para agradecer por ese día para pedir sin entrar en términos religiosos tener la dicha de volver a abrir los ojos al día siguiente no pensamos en esos tan confianzudos que me duermo chao troncando palabra inspiración menos y esa la inspiración que para mí va profundamente ligada a la conciencia enseña además que no existen reveses sino oportunidades de cambio oportunidades de crecimiento la palabra revés tal vez es un concepto que el hombre pone como adjetivo te enseña que cuando se trata de enseñar o de aprender no existen horas extras sino horas bien aprovechadas creo que hay una gran diferencia en eso pero para eso tienes que sentir todo esto y en el caso de Immaculie o de las otras personas que he mencionado la inspiración te enseña que detrás detrás de cada dolor existe un propósito pero creo que muchos no vemos el propósito y solo nos quedamos con la herida abierta y despotecamos y sufrimos y nos queremos vengar etcétera etcétera la inspiración no te da tarea para la casa te da herramientas para la vida esa es la gran diferencia de vivir inspirado que vivir cumpliendo un horario la inspiración no te pide no te pide rendir exámenes sino te ofrece te da la oportunidad de demostrarte a ti mismo lo que has aprendido tampoco la inspiración te pide la respuesta correcta sino que entiendas lo que significa esa respuesta que hay gran diferencia la inspiración no te corrige y guía tú eres el que hace la corrección la inspiración no te reprueba te dice en qué poner más atención pero tampoco te aprueba simplemente te alienta a seguir adelante nunca hay un juicio que evalúa si está bien o mal además que cuando uno está inspirado te enseña que no existe disciplina sino motivación y esa motivación que te enseña la inspiración simplemente trata de explicarte la importancia del orden y del caos pero no te obliga a algo es para que lo hagas tú solo inspirado por algo de corazón decía que te motiva a compartir lo que has aprendido porque te enseña el valor que tiene el que tú expreses lo que has podido aprender que no importa tanto lo que aprendes sino lo que enseñas y sobre todo cómo lo enseñas también esta inspiración o llámalo conciencia te enseña que no importa cuánto tienes sino qué es lo que das de corazón especialmente y te enseña y te enseña también muchas veces que lo que menos importa es el mensajero sino lo valioso del mensaje muchas veces tenemos mucho prejuicio en torno a los mensajes que tiene que provenir de un mensajero especial pero muchas veces el mensaje el mensajero es una persona de pronto desagradable para ti es una situación difícil es un engaño es un revés como se dice pero ahí está el mensaje no has aprendido todavía no has escarmentado lo tienes enfrente el mensaje más más importante que el mensajero y sobre todo la inspiración creo que te enseña te enseña que la belleza de la vida la belleza no es una cosa sino es una forma de ver las cosas y ahí radican el deseo la sensibilidad de ver las cosas de manera distintas de ver con una verdad aparente aprendida subconsciente o ver las cosas a través de unos ojos más profundos como los del alma los del espíritu los del corazón si podemos llamarlo así mientras más conciencia tengas conciencia del concepto de una conciencia expandida creo que más arrebatos de inspiración uno puede tener mientras más consciente en el aquí y en el ahora esté más abierta va a ser su percepción a poder ver aquello que otros no pueden ver porque se trata de una cuestión de sensibilidad y no tanto de objetividad también puedes atribuir que la inspiración es fruto de la unión de tu mente con tu alma en términos espirituales podríamos decir que el alma tu mente es la que maneja la experiencia de sensibilidad mientras que el alma es la que trae el conocimiento ancestral de vidas universales etcétera etcétera la confusión de esas dos una mente tranquila más la sabiduría del alma hacen que tú tengas una nueva experiencia inspiradora hay momentos que no le hayamos sentido a nuestra vida no nos consideramos nada bueno que pensamos que nuestra vida no funciona y que nos aferramos a las cosas que tienen que ir como se supone que tienen que ir y cuando estamos bajoneados buscamos la ayuda el apoyo de alguien que esté por decirlo así más arriba que nosotros buscamos un consejero un guía espiritual un maestro o algo así para tener una palabra certificada de que puedo hacer pero creo que cuando uno está por lo menos intenta centrarse en ese ahora en ese instante se da cuenta que los maestros no solo están en los templos que puede ser cualquier persona cualquier situación que nos está enseñando enseñando que hacer pero a veces no queremos ver eso porque nos negamos al cambio porque tenemos miedo y no queremos salir de nuestra zona de confort y buscamos a alguien que nos diga lo que queremos escuchar y no lo que necesitamos escuchar es por eso que nos negamos de pronto a ver una situación tan obvia con una persona que se yo la suegra te dijo algo te enojaste pero es la que tenía la verdad por más que no hayas de una persona ilustrada sabia en lo que fuere pero en un momento fue su alma la que habló pero uno no tuvo la tranquilidad para escuchar y uno se mete en su mundo otra vez en su zona de confort en sus propios problemas en su burbuja dile eso a ver una en Maculay de Pagisa dile eso a Gandhi dile eso a esa gente que ha vivido todas esas experiencias no tuvieron chance de escoger pero si tuvieron el chance de escoger lo que vendría después y esa es la gran diferencia y en esos momentos de bajón de tristeza de soledad siempre buscamos a alguien como decía y hay una frase que se las voy a leer que viene del libro Hacpas Eternas de José Farafosalía Luque Librazo para mí y que nos dice en torno a estos momentos donde uno busca consuelo busca apoyo que obviamente es muy natural en nosotros y en este libro dice lo siguiente egoísmo es en ti buscar siempre apoyo fortaleza y consuelo en otros cuando ha llegado la hora de que seas tú el vaso de agua fresca para los sedientos y la sombra protectora para los que abraza el fuego enloquecedor de las pasiones humanas vivimos siempre buscando apoyo el ser humano es así de naturaleza pero creo que en el momento que hace clic con la inspiración uno deja de ser importante y viene a ser los demás quienes importan cuando actúas en base al ego siempre estás estresado siempre estás ansioso siempre tienes miedo siempre estás incómodo siempre estás insatisfecho con lo que tienes es porque obras con el ego cuando obras desde el alma desde el corazón es todo lo contrario siempre estás motivado y nunca hay obstáculos siempre uno se da las formas para hacer las cosas un claro ejemplo pequeño inspiracional es cuando de pronto uno es padre madre de familia y le pasa algo al niño desde que va a tener por ejemplo su presentación en el colegio y va a actuar de arbolito o de abejita el papá la mamá se fabrican lo que sea nada va a impedir que su agua sea un árbol nadie no lo mismo pasa con la gente inspirada nadie va a parar mi palabra nadie me va a dejar nadie me va a impedir que haga algo por alguien nadie y esa certeza es la que mueve el mundo entonces vuelvo y te pregunto en base a que inspiración vives que inspira tu vida en este momento que no solo inspire tu vida sino también que pueda ayudar a inspirar la vida de ocho personas una vez más no necesitas ser un erudito para inspirar a alguien no se necesita solo se necesita esa conexión amorosa luminosa que sale del alma que sale del espíritu que sale del corazón ¿cuántos de nosotros vivimos inspirados en eso? que esa sea nuestra directriz de vida y no lo que normalmente la sociedad te pone en un marco de normalidad de norma la vida por eso llevas una vida normal esa es la gran diferencia entre vivir bajo una norma y vivir con la inspiración tal vez una difícil de pronto yo a ver ellos en qué me voy a inspirar a Campbell no se trata de hacer eso creo que simplemente se trata de aquietar la cabeza de evaluar tu vida de dar y de hacer lo que siempre aconsejo por las noches una retrospección ahí sentaditos en la cama de cómo les ha ido en el día y preguntarse decirse a sí mismo ya no qué quiero de la vida sino qué quiere la vida de mí que es distinto y creo que cuando uno hace ese click esa conexión viene a inspiración por más pequeña que sea es inspirador otra otra frasecita otra anécdota maravillosa que me gustó del libro de Arpas Eternas si no me equivoco esto era con Mateo que él se durante una época después de la crucifixión del maestro fue a un lugar donde había un aseano y una muchachita que estaban en sillas ruedas y después de tiempo de vivir con ellos Mateo decide irse y el abuelito de pronto se aparece con sus cosas y dice yo también voy y dice para qué vas ahí no necesito nada gracias y él le dice claro que sí ¿quién te va a hacer el pan? así de simple yo te voy a hacer el pan no te preocupes ese pequeño gesto de un ancianito de algo común y corrido desinspirador y creo que lo más inspirador que he recibido en los últimos meses ha pasado con mi hermano mi hermano estaba pasando un momento de esos existenciales donde nada le cuajaba bien y bueno yo le decía oye te aconsejo esto te aconsejo en la otra vez esta película de este libro en fin todo el background y mi hermana en ese estado de ánimo que no te da importancia a nada digo oye pero ¿qué puedo hacer por vos? dime entonces y me dice tú no necesitas hacer nada por mí tu sola existencia me basta el yak tal vez no era su intención pero para mí eso me inspiró mucho que solamente la existencia de un de ser como es es lo que inspira a la gente inspira amor inspira fuerza inspira muchas cosas y para lograr esa inspiración solo hay que ser hay veces que como les digo la inspiración viene sin una lógica sin una explicación sin un manual pero lo que quiero rescatar en esta charla es que seamos conscientes de agarrarla de apropiarla de experimentarla de vivirla y de emanarla y que realmente podamos decir he sido consciente de tener una vida inspirada y la pregunta para la tarea para hoy para la casa ¿qué los inspira? ¿qué inspira tu vida? es una pequeña gran pregunta así que piénsala esta noche piénsala cada día piénsala todo el rato y solito va a surgir eso es gracias una vez más por acompañarme espero les haya inspirado algo gracias chao este instante con Wolfgang Kellert